Mi tierra tiene olivares y labores campesinas Mi tierra tiene olivares y labores campesinas Tiene dorados trigales, tiene dorados trigales Alguna pena escondía y está libre como el aire En esta tierra nací, en un pueblo marinero Al pie de Juada que vi, soy andaluz y rociero ¿Qué más se puede pedir? Mi tierra tiene marismas y dejeza pa' los toros Y dejeza pa' los toros, mi tierra tiene marismas Y dejeza pa' los toros, mi tierra tiene marismas Y dejeza pa' los toros Y dejeza pa' los toros, tiene espinares y encinas Tiene espinares y encinas Una luna que es un tesoro Y una luna que suspira En esta tierra nací, en un pueblo marinero Al pie de Juada que vi, soy andaluz y rociero ¿Qué más se puede pedir? Mi tierra tiene mezquita y narajo por su plaza Y narajo por su plaza, mi tierra tiene mezquita Y narajo por su plaza, mi tierra tiene mezquita Y narajo por su plaza Y narajo por su plaza, tiene convento y capilla Tiene convento y capilla A dos mares que la baña Y ese sol que tanto brilla En esta tierra nací, en un pueblo marinero Al pie de Juada que vi, soy andaluz y rociero ¿Qué más se puede pedir? Mi tierra tiene raíces y la llave del flamenco Y la llave del flamenco Mi tierra tiene raíces Y la llave del flamenco Mi tierra tiene raíces Y la llave del flamenco Y la llave del flamenco Y la de más cicatrices Y la de más cicatrices Que le marcaron los tiempos Y un rosario de sentires En esta tierra nací, en un pueblo marinero Al pie de Juada que vi Soy andaluz y rociero ¿Qué más se puede pedir?